Hola a todos chavos bienvenidos al canal de MisterEnixHD y vamos a hacer un live con un invitado Preséntate Pure Venom Hola, buenas, ¿qué pasa? Un burro por tu casa Bueno, a ver, vamos a jugar un no sé, 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 no sé Un burro por equipo, hostia, un burro por equipo, imagínate si me matan a él cuando más vamos, me partan Te perdono Vamos, por culo, vamos, vamos, vamos Vamos, ¿qué te crees que no me atrevo? ¿Crees que no me atrevo, eh? Eso es lo que tú crees Estás muy equivocado Bueno, bota Dome, ¿no? Ya que estás Ya buen dios Hola, tío, estamos en una partida empezada Como esto sea un 0-4 o algo así, un 4-0, me voy a cagar en todo Ahora es para que sea un 3-3 No sé qué es peor Mira, un 0-0, está muy bien Vamos a silenciar, bueno, no nos voy a silenciar, a ver lo que dicen ya de paso Los notas, ¿eh? Se te escucha la voz diferente aquí, eh, mata al Teddy ¿Por qué? ¿Se te escucha lo que se llama? Claro, tío, es normal Tío Mira dónde están los tío acampados, chaval A todos con el discurso, hay que poder No estoy viendo el del escudo, a ver cómo se lo monta ¿A cuál del escudo si lo llevan todo? ¿Qué dices? ¿En serio, tío? No, solo hay uno, pero el escudo ¡Ula! Los dos, es verdad Ahora hay dos, ahora dos El del tigre, el que está campeando El que juega tan bien El que tiene esa forma de jugar tan buena Alá, 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 qué manco, ¿no? Acabamos de presentar la mancada del año, señores Acabamos de presentar la mancada del año Me estaba cuchillando desde el suelo Lo bueno, lo bueno no es esto, para el Teddy Lo bueno es que vamos a aparecer y nos vamos a trincar con el equipo Sí, 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 es que... Madre mía Va, va, va ¡Hulla! ¡Hulla! No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto, por favor? A ver, a ver cuál más malo, ¿no? Hostia, puta Tengo alguna clase con la Franco No tengo ninguna ¡Ah! Te quedará Y ahora la peña Que le hago por ponerse el invierno A ver Vamos, zombies Ya, porque se creen que es de... No, esto no es el invierno Esto es lo del Call of Duty Premium Call of Duty Amity Premium Disparale, disparale, ¿va? Disparale Me molaría que se pueda activar la C4 cuando estás muerto ya Pero es que sería la vaina, ¿eh? ¡Uy, casi le doy! ¡Uy, casi! ¡Uy, que casi le doy! Le quería dar Vamos a ver, yo he matado el Teddy Le quería dar a la C4 Vamos, vamos, vamos Yo también te quería dar Bueno, a ver, ¿eh? Espero no cagarla Tengo la bomba, tengo la bomba Vamos Hemos asegurado la bomba A tope con la C4 ¡Uno! ¡Hasta que se me ha cambiado su luna! ¡Hasta que! Mío, mío No, no, no Gulla se la ha cargado con el del escudo Coloco, coloco, ¿eh? Coloco Solo quedan dos Dejadme colocar Coloqué Estará por aquí, seguro Madre mía ¡Qué congo! Y le hago un hit marker con la BCN Le hago un hit marker con la BCN ¡Venga, va! ¡Hostío, man! ¡Madre mía! ¡Hostía, tío! ¡Qué bloque eres, tío! ¡Hostía! ¡Oh! Sí, bueno, mira Mejor eso Mejor eso Mejor eso que lo que Lo que estás haciendo tú Mejor eso que hacer tú un 3-0 con un trango ¿Estás calentando el suelo, tío? ¿Qué me estás calentando el suelo? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Estás puñando los huevos, tío? O sea, a mí ¿Qué me estás contando, eh? Bueno, voy a por ellos, tío Voy por aquí, yo voy por ellos Vaya manco de mierda, tío Y eso, y eso que yo no llevo ni asesino Ojo, loco ¡Se está disparando! ¡Poder, tío, pero qué asco! ¿Quién es el...? ¿Qué hacéis, tío, campeando ahí en la cuesta, tío? ¿No os da vergüenza, nen? Pero quizá... Brox, brox, a ver ¿Qué estamos campeando? ¿Cómo estamos campeando el tonto? ¿Qué estamos haciendo el tonto? ¿No estamos campeando? No, nada ¿Qué se ha podido descubrir? ¿Qué estamos haciendo el tonto? ¿O no nos veis que estamos ahí con las 3-4 Zumbados ahí, haciendo el tonto? ¿Qué nos matamos cuando os vemos? ¿Qué nos manco, qué me entiendo? Yo confío con este, yo confío con este ¡Pero es el otro tonto! Venga Venga, Antonio Antonio, ¿cómo te llames? Antonio va a ser caro Pobre chavales, ¿sabes? ¡Romíalo! ¡Oh, Kepro! ¡Kepro ha ganado! ¡Oh, Kepro! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡A ver si es que se ha llevado! Venga, vamos a rushear un poco ahora sí ¡Venga, con la barra! ¡Rushear! ¡Es que lo asesino! ¡A ver si la pariente no va a hacer King Marker! ¡Viva! ¡Está acabada de una ruta de cuapa de cuapa, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Vamos a rushear! ¡Vamos a rushear! ¡Vamos a rushear! ¡Va! ¡Rushear! ¡Va! ¡Rushear! ¡Abrir quien rushear mejor! ¡A verás, tú! ¡Es que me la han quitado, tío! ¡Justamente iba a tirar el trato y por fin de nada, ¿eh? ¡Déjame, déjame, tío! ¡Que se está empujando para el lado! ¡Afloha! ¡Afloha! ¡Rushear! ¡Rushear! ¡Va! ¡Sigue rusheando! ¡Sigue rusheando! ¡Vamos! ¡Sigue rusheando! ¡Me cago en la puta, mancos de mierda! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Pasa! ¡Ay! ¡Que te lo digo todo! ¡Madre mía! ¡Qué cabrones! ¡Vaya mancos! ¡Madre mía, tío! ¡Qué! ¿Ahora dónde estarán? ¡Madre mía! ¡Cómo rushean! ¡Pero cómo rushean! ¡Pero qué rusheadores! ¡Eh, chavales! ¡Un 10 en rushearse! ¡Un 10 en rushears pa' vosotros! ¡Os paso el link de YouTube, ¿vale? Que esto es un like, podéis presentaros! ¡Canal Misterinix HD! ¡Os podéis pasar a dar dislikes y todo eso, ¿vale? ¡Os podéis pasar a hacer de haters si queréis! ¡Os envío el link! ¡Con la Pusinventia y por favor por la... ¡Os envío el link! ¡Ya! ¡Toma los mancos, tío! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡Majo! ¡Que da pena, que da pena! ¡Que dais penas! ¡Gracias! 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 ¡Escudo! ¡Y con esa risa de subnormal! ¡Viva para hacer el paquete, el lote! ¡Despierta del objetivo! ¿Bien? ¡Para hacer el lote final de Alisa de Subnormal! ¡La risa de Subnormal! ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver por donde sale! ¡A ver por donde sale! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Va! ¡A mi me ven! ¡A mi me ven! ¿Tenéis alguno de aquí asesinado? ¡Madre mía! ¡Vaya anticipada! ¡No que! ¡Que justamente! ¡Me estoy poniendo los cacos bien! ¡Esto no se hace! ¡Esto no se hace! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver si lo repetís! ¡A ver si lo repetís! ¡A ver si lo repetís! ¡Que buena Domi! ¡A ver si lo repetís! ¡A ver si lo repetís! ¡Eh! Venoms! ¡Vente conmigo! ¡Dale tío! ¡Dale! ¡Deja de dormirte! ¡Vale! 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 ¡Vigila tío! ¡Vaya vigila por la otra parte! ¡Vale! 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 ¡Vale venga! ¡Tu puta madre! ¡Vaya maricón tío! ¡Vaya maricón! ¡Vale! 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 ¡Vale sala0v4v126x1~~ Me siento más bien guapo! ¡Para ti tamí otro! Ahora sí que más cabreadas Estos aún no... ¡Eh pero! No saben estos, son PNP avec un salón, para los enemigos Vaya panda de maricones Mira, mira, mira que rusher, míralo Míralo, míralo Madre mía, tío Madre mía, qué forma de jugar Rusher, ¿no? Con la ligera ahí, campeado detrás del muro, ¿no? Vaya rusher, anda ya Chúpame la polla Vaya rusher, tío Campeado detrás de la pared Madre mía No hay manera, tío, no hay manera, matan peli, tío Son rusher, dicen, ¿sabes? Míralos, míralos en la campeonación, míralos Vaya rusher ¿Cuántos en piñas? ¿Cuántos en piñas? ¿Qué pros? ¿Qué pros ahí? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Venga, va A mí se gana una partida Si se gana una partida, ¿cómo? Por allá abajo, aparecen los cinco A ver, aquí me siento Si se gana Anda ya Soy de game battle, soy de game battle Si de torneos online No se lo aprecia en el VVP ¿Qué sos? ¿Qué sos? No se lo aprecia en el VVP ¿Qué sos? Sois muy malos En la próxima vez vamos a encontrar No, 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 no ¿Qué dices? ¿Tos malos? Yo creo que no No, 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 quedaros aquí No, 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 ya, no, ya No me... No os dejeis tiraos Tenemos que practicar, no hacer el tonto, tío Contra la gente tan mala ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Jugar contra la gente tan mala? ¡Erii! ¿Qué pasa? ¡Piro el de juego! ¡Ay, Dios! ¡Tenéis que mejorar! ¡Veis pena, chavales! ¡Veis pena, tío! ¡No, pina! ¡Pero se hemos ganado! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Vamos a mejorar a base de ganaros a vosotros! ¡Tú tranquilo! ¿Por qué? ¿Por qué os cabreáis, hombre? Si esto es para divertirse No... No sé si es que hay, hombre No sé si ¿Tú te debías decir con el RPG y con el escudo? No, 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 tú Que va Si yo soy el que se queda al lado de la bombita ahí Esperando a que coloques Pero no me la dos Que tú... Que tú estás esperando a que coloque Madre mía Sí Bay de Carbon Bay de Carbon que es competitivo Es verdad, tú No vamos a poner misión, no Que se nos ofenda al señor... Vamos a Bay de Carbon que quiero probar la M36 Me van a cagar Me van a cagar M36 for the win Tú, tío Que me saco misiles preditos antes de empezar la partida Ya verás Fijales Ay dios ¿Qué hacemos? Tengo misiles preditos antes de empezar la partida Ya verás, ya verás Mátalo a cero Que guay, no creo que guay Buscar y destruir A ver si le damos por pelas a gente manche No... No, tranquilo, tranquilo Si pa'l pelo le daremos Defiendan los objetivos Sí, dale eso, eh Sí, pero es que no me dejes aquí tirado en medio Porque se me asomará uno con un fusil de precisión y me va a apoyar No, 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 no No, 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 no Ahí estamos Vamos. Madre mía. Lo veo, lo veo, en A, en A, en A, en A, en A, todo el mundo A, está en A, lo he visto, lo he visto, está en A, está en A. Está saliendo por el garaje, está saliendo por el garaje. Vaya maricón. Han checao, me han checao, que me han checao, que me doy para no te puede matar. ¡Qué malo! Se ha matado un banco. Se ha matado un banco. Se ha caído, un guaciname a esa mía, quien sea también, se da la vuelta y no me ha dado cuenta. Y yo he caído un guaciname a lo que he colegado. ¡Vente a los dos, por favor! 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 Sí, sí, sí. Nosotros también los queremos. ¡Matan de los tuyos, lo has querado eso! ¿Tú has visto de lo que me ha matado lo que yo le he metido con el... con la PP-90, tío? Sí, sí. Lo que le he metido ahí, haciendo la culebra, de arriba abajo, tío. Lo he fusilado. ¡Ah! 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 Están dejando ir a uno por delante y se quedan tirando atrás a ver si viene uno Vaya rushers tío, madre mía Se hacen llamar rushers ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta? DRAGIC Quita la egg, llámate Dick Llámate DRAGIC Vale, 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 bien, bien Troll Dick Vale mía tío Vale, también, también, también Es carapolla Hala, ya está la metralleta Levanto con el huevo Le pasó de ellos al gilipolle Mira, otro pure Y no le da, chaval Yo a diferencia de vosotros tengo lo que se llama honor en el juego tío Oh, vale, 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 perdona, perdona, no te quería faltar el honor, perdona No, no, ya está No, no, ya está Vale, 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 vale No, 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 no me perdonas, no duermo ¡Qué hombre más triste! No me perdonas, no duermo ¡Si Él no rehó a la boca! Jelukín, que venga conector Venga, por favor Muy bien ¡No! Vaya flipao, ostia, es que me dan un asco en el Déjalo, déjalo el UAV Me la van a comer estos del UAV Tantio, tanta gente en ningún sitio No lo sé, pero vamos Lo no he visto, ¿no? Es que en la vela no salía uno ¿Qué comp- Madre mía, tío Madre mía Madre mía No lo sé, tío No, Joder Veremos con Kiko, flipao Veremos con Kiko Veremos con Kiko ¿Qué paso? Asi de manco are, no? Que tiene un botón pa' que utiliza, pero no Utiliza que... Van subiditos, tío, van subiditos estos Ya, ya, ya Pero a ver, tío, pero claro A ver, os matamos, dice Vaya, vaya excusa más barata, nen Con la bomba, que vamos a activar un... A ver, tío, que son todos un puto clan entero, tío Nos traemos nosotros nuestro clan entero Y estos no ven ni un punto, nen Pero aún un clan entero lo que tú quieras, pero que son una mierda Madre mía, que llevan chalecos Me cago en su puta madre Llevan chalecos, tío Vaya manda de maricones llevan chalecos encima Vaya maricones, porque me los he sacado Su puta madre, tío Madre mía, nen Madre tío Pero que panda me he mataos Allí en la esquina Nosotros campeamos con estilo, pero que vosotros... Que tú campeas con estilo Tú, tú tienes el... Madre mía, tío Tienes la cabeza de decir que hay campeada con estilo Más balas, más balas que eres que te venían, ¿va? Madre mía, yo no he campeado Pero oscure esto es da vergüenza, ahí en las esquinas Yo soy campeado, yo soy campeado con estilo Madre mía, tío Pero campeado con estilo, tío, tumbado en el suelo, pero no en una esquina, tío Esto es de guarro Me pasaré a dejar este vídeo La única vez que voy a hacer spam Me meteré a dejar este punto niño ¿Pero qué te crees tú, aquí Willyrex o alguien? No, no, no ¿Qué te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿En el puto spam? ¿Tú quieres jolimbo? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees de jolimbo? ¿Tú qué te crees? ¿Jolimbo? ¿Qué te crees de jolimbo? ¿Tú qué te crees? ¿였ó el juego? ¿Por qué? ¿Qué te crees de jolimbo? ¿Quién te crees aquí? ¿Jolimbo o algo? No, no, tú sí que tenés Jolimbo, gilipollas. Jolimbollas. Ay, 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 que me está diciendo jolipollas el nene. Ay, qué malo, qué es el Jolimbo este. ¿Qué es Jolimbo, chaval? ¿Te crees Jolimbo? Joder. Jolimbo es el panaplex. Tío, te crees Jolimbo. Jolimbo. Comprate un acento normal. Vigando para empezar. Robo en suyo. Me parece que cuando te enxuta, cuando te enxuta, eso está ardiendo. Mira, estábamos agachando. Chúpamela. Payaso, tío. Qué banda de malos. Qué malos, tízo. Vale, quizás, quizás, tras matar al peli, tío. Vamos a dejar de ganar una ronda, porque si no, bueno, no. Pero a ver, cállate, anda. Cállate, maricón, tío, que si me traigo yo a mi clan entero, tío, vosotros coméis mierda, ¿entiendes? Uy, uy, qué traes a tu clan de Jolimbo. ¿Qué traes a tu clan de Jolimbo? Me da la risa. Madre mía. ¿El hijo de Luis Aragonés o el hijo de Vicente del Bosque o alguien? ¿Quién es el hijo de Vicente del Bosque o algo? Mira, 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 mira. ¿Qué es peor? ¿Qué tal es una última? ¿Qué tal es un instrumento? Lo único que me creo es que eres gilipollas, que eso es lo que me creo. Qué perro, qué perroso, qué vergüenza, vamos. Mira, 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 mira. ¿Qué tal es el hijo de Vicente del Bosque? ¿Qué? Vaya, esperaros, eh, colegis. Ahora, ahora os invitamos, eh, tranquis, eh. Ahora os invitamos, tranquilo. 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 Es que no se puede jugar con Peña, sí, tío. ¿Se han ido o qué? ¿Dónde van, tío? Estoy invitando a los de mi clan Aku, mi nec es un hijo Y se van, ¿sabes? Bueno, voy a dejarlo aquí, de momento Vale, bien, tío